Esta, esta pinolera o nicaragüense, que es lo mismo, nica, pinolero, eso es nicaragüense, y va sobre un poeta que se llama Ernesto Cardenal, tampoco va a ir presentando muchos de los temas, sino que vamos a ir enlazando y luego me pondré en pie. Y eso, Ernesto Cardenal, que era cura revolucionario de la teología de la liberación y eso, y ahí va el poema, espero que les guste, y dice así. Ernesto Cardenal nos unió, fue como dijo Michinal de Gana, la punta de lanza por la que hoy cumple 38 años, y no quiere conmulgar la dundilla, Ernesto Cardenal nos casó, fue el primero Cardenal Ernesto el que nos unió. Cuando en una red social entré yo en España, Ernesto Cardenal, que estás en los cielos, sentado con Jesús a la derecha del padre, poeta libertario, teólogo de la liberación, San Ernesto se llama ahora, el seminarista loco que empuñó la poesía con más fuerza que la pistola de Che, Ernesto también. nos des a San Ernesto Cardenal, ranaíno como Lorca, pero de la ranada de Nicaragua, que estés al pueblo el arma de la fe en la revolución, y en la tierra paz a los hombres, de buena voluntad. que son símbolo, no de tener fe en la lucha, sino de dar fe a la lucha, y decir que no hay fe, que no hay fe, que no hay fe, que no soporte luchas. y permíteme que te diga, ¡Santo! 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 San Ernesto Cardenal, santo de los revolucionarios, lleva su alma en el espíritu santo, santa sea la poema con pena, San Ernesto Cardenal nos quiere humildes y locos, humildes y locos, humildes y locos de amor a la vida, como cuando escribías poesía, que no lo hacías nada mal, mejor que yo, San Ernesto Cardenal. Bueno, un aplauso para Javier Bañérez. Y ahora vamos a hacer una narcojota. Me gusta. Igual me pongo las castañulas, miras, que he traído aquí mis juguetes. Este es el que más me gusta. Me va a comprar las... Es más roquí, ¿no? Sí. Son castañulas. Con las castañulas, vamos a aclarar aquí todos. Esta... Esta va a comprar con las castañulas, pero aquí está... Me va a comprar con una castañula. Es que tocaba las herraduras, y digo, yo quiero tocar las herraduras, pero me iba a inventar un instrumento, ¿no?, con las herraduras. ¿Tocas las herraduras tú, Javier? ¿Tú te has visto? Pues suena igual, toca dos. Igual. Somos típicos. A ver. Porque se duele el raúl y se hace la perra gorda. A dos segundos. Y entonces vamos a hacer aquí una... Se llama... La canción se iba a llamar La Depresión del Ebro, pero luego vinieron los amigos y digo, joder, no le llamas La Depresión del Ebro, que hemos hecho una canción que se llama La Depresión del Ebro, y es una cancionaza, así, por ejemplo, La Depresión del Ebro, de Vladimir Ross, y entonces digo, vale, y la llamo a zaragota. Pero dice así, La Depresión del Ebro. La Depresión del Ebro, siendo sopio, siendo ebrio, voy con La Depresión del Ebro, se llama Las Puertas de Hades, de la Romareda, con garras de león. La revolución de las pasas, hoy la es el sambarero, ventonero y roscorero, y todo por un trozo de roscón, cortesía del alcalde María Azcón, asco y mierda de la depresión, asco y mierda de la otra. En la aljafería, en el torreón del probador, alguien ya la cantó una vez y otra vez, una vez y otra vez. La canción de la depresión, en la aljafería, en el torreón del probador, alguien jugaba solo al ajedrez, y él ya la cantó una vez y otra vez. La canción de la depresión, en la comisaría de la avenida Valencia, alguien espera lo que es puro y es esencia, y al salir, el calabobos de la depresión. Un conductor de avanza, gana 45 grados en agosto en Dakar. Hoy dijo el profesor Bolgadis, de la aljafería, que me quedara aquí, escribiendo la canción, la canción de la depresión, yendo sobrio, oyendo ebrio, la depresión de Ebro, en Ebro, la cocaína disuelta, hace un libro de magia, en las entrañas, de un cirujo, lo pesca un rumañol, lo pesca un rumañol, que solo cambia a un gitano, con un parchís y una oca, es lo que toca aquí en Andaloca, es la canción de la depresión. Yo veo los dibujos animados, y digo, cuando, me iré muy lejos, mientras suena, bendita y alabada, sea la hora. Mientras atraviese la cuella, bendita y alabada, sea la hora. En la pesada, en la estación de Ligias, de esta depresión, en Ebro, pesadilla húmeda, calicinutin, pilar estático, pesadilla húmeda, calicinutin, pilar estático, pesadilla húmeda, calicinutin, pilar estático. Gracias. 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 Vamos ahora a hacer un blues. Pásame la armónica. Va con un chica o un solo, aunque a veces no es eso, y es un blues a Zaragoza, de amor, aunque parezca que no, luego hablamos de amor. ¡Gracias! Zaragoza, 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 no sé si eres mala, abuela, wampa, sucia, droga, libio, cerrada, verde, bisermasa, o si solo la mente. No, era así. Zaragoza, hoy firmo contigo, como sorte y como amigo, un haciao contrato. Tú eres mi quejado y yo soy... Maramiamiamiau. Tu gato, tu gato, tu gato. Pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres... Mi presente, mi pasado, mi infierno, mi sol, mi luna y mi estación, del cine y mi función, mi voz, mi realidad y mi escenario. Siempre te llevo en el... Corazón. Y siempre te llevo en el.. Co. Y siempre te llevo en el... Co. Casuals. Corazón. ¡Confrío con calor! ¡Con için con terras, con ver Ether compadre! ¡Tiene la comida! Zaragoza, 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 Zaragoza... Corazón. No sé si eres mala, buena, fea o sucia, droga, libia, genito, carne verde, alquís Preciosa, hermosa O si solamente eres una mierda Pero te quiero decir una cosa Pero te quiero decir una cosa, Zaragoza Para mí siempre serás Zaragoza Para mí siempre serás mi mierda Y mi puta mierda Zaragoza Todos juntos ¡Zaragoza! Con tu palo de cuarentena Sin la plenca y sangro Con su viaje a la Magdalena Con su viaje a la Casa de Pintas Donde estamos pasando lo eterno ¡Zaragoza! 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 ¡Zarabozas! ¡Zarabozas! ¡Vamos, Julio! ¿Cómo lo están pasando ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Cuidado, cuidado! Eh... La chica de San José Vamos a hacer otro tipo de agotino Que se llama La chica de San José Y... Algunos lo sabéis, otros no, y dice así Si alguna vez allá por la carretera de la aeropuerta Ahí está trabajando una chica La chica, la chica, la chica de San José Si alguna vez le habéis servido Tarnesas a algún rico carrateniente O a una familia huye del campo que ha ido a ver Algumas antes, decidme cómo se mueve Entre cojones, vasos vacíos Y copas llenas Entre carnes Y pescados Primeros y segundos platos Espero que no la vaya a ver ninguna idiota Que el día que supongo que no sea yo Que el día que supongo que no sea yo Si alguna vez vais a la feria Acordid por la cafetería Si tomamos un café Y dejad propina para la chica La chica, la chica, la chica La chica de San José No sé, quizás un día hasta yo la vaya a ver Pero no sé, me descompongo si rompo todo Y rompo todo cuando la veo Ay, a veces si no de rabio Si vais a la feria, ayudad a recoger los platos y se me caen Pero yo estoy seguro de que sabe trabajar bien Decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y guisado Así es como yo la recuerdo Pero también, también, también se lo puede haber cambiado Si vais a la feria, podéis ir por la cafetería Y tomaros un café Y dejad propina para la chica, la chica, la chica de San José Decidme si está bien, porque todo estará bien en mí Y estaré contento de haber escrito Incluso antes de escribir, ¿a quién coño, a quién? Si no, a la chica, la chica, la chica de San José La chica, la chica, la chica de San José La chica de San José La primera está en este libro, la de Taragoza Briz Y la segunda en este libro Me he traído las... Estoy el pionero y estuve a punto de conocerlo. Hoy Cañita hablaba, el pionero de las calcavas. ¿Cómo lo llaman? Y como Cañita hablaba, tengo un amplio repertorio y espero que lo esté pasando bien. Ahora, buscando el aión, si no se pierde, ¿qué sería? Si no... ¿Vamos a hacer poeta maldito? Vale. Ah, esto es lo que estoy viendo. Es una tarantela realmente, no política. Bueno. Vamos a ver. Poeta maldito, maldito poeta, que no te dejará nunca, nunca, nunca estar. Poeta maldito, maldito poeta, que no te dejará nunca, 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 nunca estar. Un cuarticho, una serie de televisión, un poco de sexo en Nueva York. Y que no padezcas cuando cante, berré o sirve. Y que no padezcas cuando cante, berré o sirve. Poeta maldito, maldito poeta que no te dejara en paz. Poeta maldito, maldito poeta que no te dejara en paz. Poeta maldito, maldito poeta que no te dejara en paz. No nos han denunciado desde hace 10 años por apología, no creo que lo hagan. ¿Qué se llama el país del canuto? Palacía, eh. Son mis juguetes, es que la gitana me costaba mucho aprender. Un juguetes, es que la gitana me costaba mucho hacer. Y que la gitana me costaba mucho hacer. En el país del canuto No hay más armas que las palabras El humo, la risa y la sonrisa ¿Cuándo? ¿Qué? En el país del canuto No hay más armas que las palabras El humo, la risa y la sonrisa En el país del canuto Donde Dios es puto La gente está en paz No mixto, es un mundo de igualdad, legalidad y fraternidad ¿Dónde, cuándo, pa' qué? En el país del canuto En el país del canuto ¿Siempre hay papel? No importa, nunca ¿De quién? ¿Dónde y cuándo? ¿Por qué? En el país del canuto En el país del canuto ¿Estuvo Dylan? ¿Estuvo Marley? Estuvieron los dos Y los dos se llamaban Y los dos se llamaban Y los dos se llamaban ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? En una piña debajo del mar ¡Mobre poca! En una piña debajo del mar ¡Mobre poca! En el país del canuto En el país del canuto Es una... ¿Se han presentado en los Juegos Olímpicos? ¡Bravo! Gracias